Música 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 Si si fa mañana nos va con las cubas El super van Invitaron a desayunar por eso vamos a comprar Un pastel riquísimo para compartir Tenemos también que irse a la estafil Porque nos dijeron que va a llegar a la casa La compu nueva para editar Vamos a cambiar la ficha de la dirección Porque no vamos a estar en casa Si alguien quiere ayudar lo voy a agradecer mucho Porque permite que el canal existe Y en la descripción hay el link Y ahora continuamos la aventura en Querétaro Y la aventura para tener la Scooby Y viajar por el lindo México Música 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 Estas son todos buenos, miren qué obra de arte que hay y ese, hay arte de todos lados, eso es el arte de pastel, eso está bien, qué oro, si tiene razón por el color, me repite por favor que tenía ese, ese es el de pan de chocolate y vainilla relleno de queso horneado con clán y avellanatos, porque el color color es de buena suerte, eso es más que fin, entonces queremos eso ya, porque eso sembra marupita, porque esto sembra súper, queremos eso, muy amado. Ok, hemos comprado el pastelito por andrea, la esperanza que no se cae, esto es lo que faltaba de adentro de la iglesia, mira, wow, todo dorado, esta iglesia creo que es del 1752, wow, 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 Es de verdad increíble, una obra de arte de verdad, wow, miren qué cosa, linda que hay, wow, ah, Don Bosco, no puedo creer, yo me fui a la escuela de Don Bosco, muy muy joven y pensaban que el templo pues no iba a resistir porque la cúpula es demasiado pesada, por eso afuera hay unos contrapartes que tienen unos más caros que diciendo pues no se va a caer y pues realmente el templo continúa con las mismas Lo único que ha cambiado es el altar, el altar sí fue destruido, pero era semejante a todo esto, era barro Gracias señora, del 1750 de esa belleza ¿El arquitecto era italiano? No, mexicano, pero no tenía ni 20 años, el arquitecto Mariano de las Casas Oh, genial Y por eso su nombre lleva la plazuela, la plazuela se llama Plazuela Mariano de las Casas Porque el nombre Rosa de Viterbo es italiano, por eso preguntaba Bueno, sí, es un poblador de Italia Porque todos somos ciudadanos En serio, una chica en enero continuó, porque no quería que este templo existiera Y me comenta la magia de la fiesta de Santa Rosita de Viterbo De hecho aquí se festeja también el 4 de septiembre Una cosa muy bonita, vienen danzantes y a las 6 de la mañana nos reciben a la cena Vamos a ver aquí adentro qué era Entonces no sé si se va a ver Este órgano es del 1752 también, más o menos El arquitecto que lo ha hecho de verdad sería Y bueno, al final lo logramos A ver la iglesia también para Adén con esa belleza Y la vemos también, escuchar la bellísima historia de esa hermosa iglesia Entonces es primera vez y vamos a probar la gordita de maíz quebrado Se llama migaja, ¿verdad? Sí Ándale, aquí está de migaja con queso Vamos a probarla Mi primero maíz quebrado Muy bueno Mmm, muy mucho Wow Qué belleza Este callejón, de verdad Ahora estamos yendo para encontrar el Mercado de la Cruz Porque le han dicho que puede ser Que vamos a encontrar la gordita de cecina Sí, sí, señor Y vamos a ver si hay de verdad Oh, qué bonito, increíble los colores que hay por aquí Y cómo son hechos bien Le da de verdad paz ese lugar Tengo que decirlo Wow, ¿y ese? Wow, también ese merece, ¿verdad? Lo que me gusta también es ahí La montaña con todas las casas Le da un toque romántico y de paz No, que Ritter lo merece De verdad La familia está ahí Cada paso de venta siempre más lindo Eso es el bar La Carreta Ándale Y ese es el bar típico queretiano La calle que está por ahí es siempre más cerca Oh, aquí hay una tiendita Ándale, la venden bolsas Oh, qué casita destruida Pero linda, linda Ah, esa es una mercería Qué casa Llega el corazón Casi perfecta la casa Está aquí Bien pintada Bueno, casi todo bien pintada Oh, aquí hace miel Ándale, hola, buenos días Uh, super calle Lateral La que nos acordamos Se queda en el corazón Aquí está Y las palmas ahí Uh, cómo se puede no verla Algunas se pierde Pero muchas palmas se quedan Aquí se ventan a casa ¿Dónde está el baño afuera? Es verdad Tienes las Ah, qué trabajo Nos vemos Aquí es mi casa Disculpe, señor Una pregunta ¿Qué son las tortas pilos? Es pan con carne Ah, nada más ese tipo de pan Se llama pilos por eso Sí, porque es grande Ándale, gracias Sí, estábamos Tenemos que decir El mercado es aquí Pobrecito Me hace un poco de tristeza Verlo aquí cerrado Es muy típico Como es cuando por aquí Vamos a ver el mercado Dentro Nos encontramos La gordita tan querida Ah, malvencito Por favor Suida de mente Ah, este está bueno Piscosa Eso está bueno Lila, verde Hay también moradita Sí Entonces Entonces La chica me dijo Hasta el final Se puede comer La gordita de cecina Sí Aquí está La gordita Está con Taco Gordita De rodillas Gracias Hasta luego El señor Ha dicho De irse todo Derecho Vamos a encontrar La gordita Caraca Caraca Aquí hay dulce Ah, aquí hay todos los locales Donde venden las cosas Aquí hay muchos lugares Donde comer Y estamos buscando La gordita de cecina Aquí hay pan dulce Taquería domicilio Aquí hay de cecina A ver, el restaurante Aquí Si hay Estoy muy feliz de estar en Santiago de Teres Pero En este mercado de La Cruz Oleviérico No quería pescado No, la primera vez Que no quiero pescar Aquí hay Cecina natural Aquí está Cecina natural Pero no sé si te hace La gordita ¿También hace Milita Cecina No, señorita Puros tacos ¿Dónde podemos encontrar La gordita de cecina? La gordita Mire, aquí en frente Que tienen gorditas Así como tal Sino que De otro tipo de carne También tiene carne No, pero buscamos La gordita de cecina Gracias La gordita de cecina Creo que no me importa Nada Gracias Tenemos que pensar Que Hay hay quesadilla Sope gordita Sí, pero no De guisado ¿Tiene cecina? No Pero se quería La gordita de cecina Y qué diferencia hay Entre la cecina Y la de mijaca La cecina Es como tal Un corte de carne Ah Entonces Creo que es la de mijaca Se confundimos del nombre Creo que nos confundimos Del nombre Entonces Y entonces Es la de mijaca Sí Me perdí mi mochila Dejé ¿Dónde comí? El maíz quebrado Así es a veces Entonces Entonces Encontraron mi mochila Yo estoy aquí esperando Porque se fue De ahí Su marido Y por la suerte La encontraron Yo me quedé aquí ¿Por qué no me acordaba El lugar? Estaba un poco estresado De haber perdido la mochila Porque No sé por qué la perdí Un poco distraído ¿Cuál es pasado? Así soy Acéptame ¿Cómo soy? Y adelante Ya llegó La mochila Qué suerte que he tenido Ya le he dado muerta Está muy buena de verdad Voy a dar a otro Bueno Aquí está jugando Emi Y todo se divierte Vamos a tomar Un cafecito Tendría que estar un café aquí Miren qué meravilla Aquí está La visión de aquí Increíble Eso sí Un panorama Que te llena De belleza seguro Emi sí cayó Se ha hecho un poco daño Allá en la fontana Cuando estaba jugando Así es Ese es el local Que habíamos visto Y sí quería Tomar un cafecito Ahora Tendré un poco De energía Miren Qué presión Que hay aquí Muchas cosas Muy buenas Ya que habíamos tomado El café Habíamos también comprado Pastelito Es muy bueno Y es muy bueno Sabe de mantequilla Vale la pena ¿Cómo es ese espresso, mi amor? ¿Sí te gusta? Tiene sabor acidino Tijero fuerte Puede individuar si llega de Veracruz o de chapas A ver si lo indovina A ver si nuestros suscriptores ¿Es de chapas? Sí Sí Tiene sabor Oh, entonces está riquísimo Es de chapas entonces Y esa leche Wow, las niñas están tomando leche Qué rico Qué rico Y también tengo almendrado y café Sí, es un local Que merece de verdad Sí Sí, sí Wow También ese local Qué padre Qué lindo Es un poco estrecha Ah, sí Esa es un poco estrecha aquí Pero el color está bien bonito Mira, algo bien bonito Esa es un poco estrecha aquí Esa es un poco estrecha aquí Ay, sí Son cómodos Al Sunina No overhee No había probado Pero así Mira como está Mira ¿Qué piensas de sabio bien con la calaverita? Ah, cajeta, miel, licor de Querétaro. ¿Hay licor de ají? Sí, de manzana. Ah, pero no sabía. ¿Licor de manzana de Querétaro? Ay. Ella piensa que está jugando. Sí, con tijeras. Con tijeras, pero a poner precio. ¿Qué piensas? Ah, hola. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito la artesanía? Ah, mira, tiene información turística. ¿Qué está haciendo Diego? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere? No, un poco más alto. Cuidado. Hay una pelotita del niño. No, 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 ya no, ya no. Sí, entonces vamos. Intentamos hacer algo. Ok, espera. Ahí está la pelotita. Ya casi lo logra. Ya casi, casi. Casi lo logra. Eso es alto. Eso lo logra. Va, lo logra. Vámonos. Ya, vámonos. Yo creo en ti. Italia. Sí, nosotros creemos en ti. Dale, 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 dale. Ya lo tocaste. Ya lo toca. Eso es nada. La estrategia es correcta. Ya, dale, dale tú. Cuidado, cuidado. Eh, para ayudar a alguien. Para que el quiroprático trabaje. Lo puede lograr. Nosotros creemos en ti. Sí. Bueno, creemos igualmente. También si no lo has logrado. Yo me voy para adentro ahora. No, no, no llega más. Agujeta. Agujeta. Ah, una cinta. Allá la tienda lo tienen, puedo decir. Quería decirlo. Sí, lo vamos. Aquí el profesional. Que perdió la pelota. Va a regresar. Ese niño está sufriendo en ese momento. Porque perdió su pelota. Aquí tenemos el genio de la situación. Y eso... El hombre de la limpieza, debemos al final agradecerlo y limpiar todo. Porque hicimos el esmarco. Tomar tu pelotitas. Sí. 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 Sí, si se está pudiendo. Hola. Y el chico también perdió otra pelota. Pero no sabemos dónde está. Esto es un álbum. Esto es un álbum. Adiós una pelotita. No, pero ahora sí. Genial, pues. Por arriba y en su pelotita. Casi, casi. Sí. Lo lograste. Ya llegó. Tu vida cambió ahora. Tiene la pelotita. Tiene que creer. La vida te va a dar mucho. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Eres feliz? No sé la escoba de dónde llega. ¿Quién es la escoba? El señor. Ah, está limpiando. Tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sorpresas caminando? Sí, con las sorpresas. Varias sorpresas. No una, muchas. Está preciosa, Emi. Gracias. Mañana va a cambiar todos. Está partida la familia. De hecho, sí, vamos a tomar scooby. Y vamos a mirar ese lindo país. Espero que el viento no esté arruinando mi conversación. Un poco solitaria. Y ya, Andreas, quería cambiarme la bomba porque ha pasado el problema. Y la bomba de la presión, no sé. Y es normal. Tiene, es del 76. Y algunas cosas puede tenerlo. Él quería cambiarla y todo, pero yo he dicho, la voy a llevar así. Y después me manda la pieza y vamos a cambiarla. Y después voy a arreglar en un segundo tiempo. Sí, ya quiere morirse. Él quiere repararle todo. Pero sí tenía que esperar la otra semana. Sí pasa. Scooby ya tiene vida. Va a tener una nueva familia para pasársela y mirar ese lindo país llamado México. Primer momento de la Scooby. Primer momento de la Scooby. Ahora vamos con ella. Adelante. Primer momento de la Scooby. Primer momento de la Scooby. Primer momento de la Scooby. ¡PSiacomo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video